Construir establos en este terreno se tornaba difícil. El desnivel de la tierra no permitía al propietario continuar con su trabajo agropecuario. Esta fue la razón por la que Pedro López, morador de la comunidad Sarayacu, kilómetro 28 de la parroquia Cotundo en Archidona, solicitó el apoyo de una maquinaria a la prefectura de Napo, solicitud que fue atendida de inmediato por la Dirección de Apoyo, Riego y Drenaje. El personal encargado de la maquinaria acudió al sitio a cumplir con el pedido realizado por el emprendedor, dando solución al desnivel que existía en su propiedad. Hemos construido alrededor de unos 1.700 metros cuadrados de terraplén, de igual forma tenemos en la parte de abajo vamos a hacer unas piscinitas también. El propietario pretende en este lugar construir establos para cuidar y atender de mejor manera a sus ganados caprinos y otras especies animales. Este emprendimiento hasta la actualidad ha sido su principal fuente de ingresos económicos. Los trabajos que Dios le paga el Consejo Provincial nos ha asignado una máquina a este sector es para realizar plataformas para hacer los establos y las mangas, tanto para ganado pequeño como para ganado grande, quiero decir para las chivas. Y justamente en el terraplén que está aquí queremos hacer una plataforma para construir la manga para curar tanto ganado grande. La maquinaria pesada estuvo en el lugar de trabajo por 70 horas realizando el resanteo del terreno, cumpliendo de manera satisfactoria con las expectativas de este emprendedor que desea mejorar sus condiciones de vida y a la de su familia. Que este productor viene desarrollando muchas actividades dentro de su granja y es por eso que nosotros con todas las ganas y con todo el respeto hacia ellos venimos a colaborar. Realmente se merecen, ellos son unos ciudadanos que también necesitan ese apoyo y es por eso que esta nueva administración está empeñada en trabajar el 100% para que el agricultor tenga todas sus necesidades, todas sus herramientas para que logren sus objetivos. Los emprendedores que desean adquirir este beneficio tienen que primero realizar una solicitud, pago correspondiente por la hora de la maquinaria, que corresponde a un precio subsidiado de 10 dólares más el IVA. A estos beneficios también se integran varias actividades por parte de la Dirección de Gestión de Fomento Productivo, como la construcción de drenajes, entrega de proyectos avícolas y productivos, entre otros que favorecen el desarrollo agroproductivo en la provincia de Napo. Ali TV, tu televisión amazónica.